Ariel Lapex Pimentel, encargado de planeamiento urbano, permaneció callado durante toda la sesión, siendo sus defensores la alcaldesa Jaroni Sánchez y el señor Neftalit Merán, quien es el encargado de medio ambiente del ayuntamiento. De la construcción de la antena, según los reglamentos, hay que tener 15 permisos para la instalación de dicha antena. De los 15 permisos, esa instalación cuenta con 14 permisos. Nada más hay un solo permiso que no lo tienen, pero que se estaba en trámite de adquirirlo. Es el funcionario que va al Congreso y explicó, porque el Congreso lo citó, para qué explicar, pero la comisión del Congreso tiene que cerciorarse de lo que él dijo que sea cierto, que sea falto, y qué otros argumentos le faltaron a la información. En tanto que el regidor Dagoberto Lorenzo dijo que no sabe dónde se encuentra dicha instalación, por lo que propuso que la comisión lleve un informe verídico para otra sesión. Si está pregunto porque otros hijos que hay gajo, hay otros hijos que están cerca de la gente, se quedan. Nada, ¿y qué está preparado? Y segundo, estoy preguntando, usted da la respuesta con la ley. No, 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 no. Y segundo, si se verificó a través del Consejo cuál es la situación jurídica, porque ellos apoderaron el tribunal. Entonces, yo creo que debemos amarrar todos los elementos para que entonces nosotros tengamos elementos de juicio suficientes y concretos. ¿Quién apodera el tribunal? Pues, pues, vengan bien. Dicen que es un medio acoso. ¿Vengan bien? ¿Vengan bien? ¿Vengan bien? No, vengan bien. ¿Vengan bien? A veces, es una pena que vengamos, van tres meses y seguimos como en el inicio. No avanzamos. Y no es porque no se haya intención, sino porque no se le da el seguimiento para venir aquí. Sánchez, al salir en defensa de la PECS Pimentel, dijo que el caso lleva varios meses y el tema de la antena no ha sido resuelto y que este no avanza. Los trabajos que se ejecutaban en el sector Los Roncinos por dicha antena fueron paralizados por medio ambiente, la cual citó la compañía que tenía a cargo la instalación, dejando en libertad a los detenidos, pero aún la obra continúa paralizada. Ángel del Carmen, Noticias del Valle.